Yo me arrepiento de ese amor, yo soy de boca si señor Y no me importa nada de boca yo soy Que juegue donde juegue y siempre estoy Que la gallina somos papá, y eso nadie lo puede negar Loquita siempre gana esa verdad, por eso yo lo sigo a donde va Después de cerrar la puerta, dice show nadie se sienta Dale boca, dale boca, viene el gol Y esa barra que lo verá, bailará la noche entera Porque boca, porque boca es el campeón Yo me arrepiento de ese amor, yo soy de boca si señor Y no me importa nada de boca yo soy Que juegue donde juegue y siempre estoy Que la gallina somos papá, y eso nadie lo puede negar Loquita siempre gana esa verdad, por eso yo lo sigo a donde va Después de cerrar la puerta, dice show nadie se sienta Dale boca, dale boca, dale boca, viene el gol Y esa barra que lo verá, bailará la noche entera Porque boca, porque boca es el campeón No me arrepiento de ese amor, yo soy de boca si señor Y no me importa nada de boca yo soy Que juegue donde juegue y siempre estoy Y la gallina somos papá, y eso nadie lo puede negar Loquita siempre gana esa verdad, por eso yo lo sigo a donde va Después de cerrar la puerta, dice show nadie se sienta Dale boca, dale boca, dale boca, viene el gol Y esa barra que lo verá, bailará la noche entera Porque boca, porque boca es el campeón No me arrepiento de ese amor, yo soy de boca si señor Y no me importa nada de boca yo soy Que juegue donde juegue y siempre estoy Y la gallina somos papá, y eso nadie lo puede negar Loquita siempre gana esa verdad, por eso yo lo sigo a donde va Música No me arrepiento de ese amor, yo soy de boca si señor Y no me importa nada de boca yo soy Que juegue donde juegue y siempre estoy Y la gallina somos papá, y eso nadie lo puede negar Loquita siempre gana esa verdad, por eso yo lo sigo a donde va Después de cerrar la puerta, dice show nadie se sienta Dale boca, dale boca, dale boca, viene el gol Y esa barra que lo verá, bailará la noche entera Porque boca, porque boca es el campeón No me arrepiento de ese amor, yo soy de boca si señor Y no me importa nada de boca yo soy Que juegue donde juegue y siempre estoy Y la gallina somos papá, y eso nadie lo puede negar Loquita siempre gana esa verdad, por eso yo lo sigo a donde va Después de cerrar la puerta, dice show nadie se sienta Dale boca, dale boca, dale boca, viene el gol Y esa barra que lo verá, bailará la noche entera Porque boca, porque boca es el campeón No me arrepiento de ese amor, yo soy de boca si señor Y no me importa nada de boca yo soy Que juegue donde juegue y siempre estoy Y la gallina somos papá, y eso nadie lo puede negar Loquita siempre gana esa verdad, por eso yo lo sigo a donde va Después de cerrar la puerta, dice show nadie se sienta Dale boca, dale boca, viene el gol Esta barra que lo verá, bailará la noche entera Porque boca, porque boca es el campeón No me arrepiento de ese amor, yo soy de boca si señor Y no me importa nada de boca yo soy Que juegue donde juegue y siempre estoy Y la gallina somos papá, y eso nadie lo puede negar Loquita siempre gana esa verdad, por eso yo lo sigo a donde va Y la gallina somos papá, y eso nadie lo puede negar Y la gallina somos papá, y eso nadie lo puede negar Lo que ha pasado la noche entera